Hola jóvenes de prepa y universidad, o público en general, aquí les traigo la solución de estos ejercicios que luego son muy comunes por ahí, los vi en una actividad y la verdad que pues creo que necesitan algunas personas ayuda ya que preguntas de cómo son las respuestas de estos o el procedimiento, más que nada dice, realiza la descomposición de las siete raíces hasta su mínima expresión, toma en cuenta también que pueden haber raíces de este tipo de que ya no se les va a poder hacer ninguna reducción, ok, entonces cuando no se puede hacer ninguna redacción pues simplemente le escribes esta es su mínima expresión, o sea ya no se puede reducir más, ok, entonces este pues es el primer caso que podemos observar aquí, ok, lo que es raíz cúbica de 50, raíz cúbica de 50, para nosotros poder realizar la descomposición tenemos que calar el número y descomponerlo en factores primos y verificar si se puede o no se puede, entonces aquí nosotros pues al hacerlo directo podemos escribir raíz cúbica pues de 2 por 25, ok, pues de esa manera pues nosotros podemos observar si alguno de ellos que está adentro tiene raíz cúbica, o sea que aparezca 3 veces ese número multiplicado entonces tiene raíz cúbica, pero en este caso no hay, si nosotros queremos seguir descomponiendo raíz cúbica de, podemos escribir esto como 2 por 5 por 5 y tampoco aparecen 3 veces, o sea, o sea, si estuviera otro 5, entonces el 5 saldría afuera y la respuesta sería 5 raíz cúbica de 2, pero en este caso no se puede, no funciona, por lo tanto es de su mínima expresión pues es esta, si en el ejercicio o en el problema, si, nos dieran que lo transformemos a otra expresión, pues si se puede, pero pues en este caso nos piden solo simplificarla, aquí un contraejemplo a este, si fuese correcto, es que estuviera cuadrado, o sea, si a ti te hubieran dado que encuentren la raíz cuadrada, si, la raíz cuadrada, que está prohibido poner cuadrado, pero si te hubieran pedido este, pues este si tiene solución, aquí está un 2 invisible, normalmente no se debe de poner aquí el 2, si lo pone tampoco, está mal, pero pues se acostumbra a no colocarlo, ahora, aquí, pues obviamente si podemos hacer esto, porque se puede escribir 2 por 25, ok, y pues esto es como que separamos, hay una propiedad que separa estos dos números, y se escriben así, raíz de 2 y raíz de 25, uno de ellos dos si tiene raíz, que es el 25, entonces aquí me va a dar 5 raíz de 2, esto si se convierte a esto, que si es viable, o sea, si se puede, y aquí en este caso, pues no se puede, por mucho que yo quiera reducirla, ya no, esta es la mínima expresión, o sea, podría yo hacer otras cosas por ahí para tratar de cambiarlo, pero no, ok, entonces esta, pues no tiene, o sea, esta es la mínima expresión, ahí le puedes ajustar, vamos con esta, si, con esta, aquí, ya no es tan fácil poner los números así multiplicados, este número tienes que descomponerlo primero, vamos a hacerlo aquí, 243, y vamos a buscar, pues que tenga mitad, primero, que es un número primo, este número, pues no tiene mitad, porque termina en 3, entonces como no tiene mitad, me voy a lo que es la tercia, vamos a ponerlo con otra forma, tercia, tercia, de este número, pues es aquí el 1, 3 por 1, 3, y 3 por 8, 24, ahí está, este número dividido entre 3, me dio 81, no puedo seguir preguntando si tiene mitad, tengo que preguntar otra vez, tengo que preguntar otra vez si tiene tercia, ok, entonces, tercia si tiene nuevamente, que es, en este caso, 27, veamos, 3 por 7, 21, y llevo 2, 3 por 2, 6, y 2, 8, esa es la tercia, vuelvo a preguntar, vuelvo a preguntar, si este de aquí, tiene tercia, 3 por 9, pues me da 27, si tiene tercia, entonces, vuelvo a preguntar si tiene tercia, y 3 por 3, me da 9, y vuelvo a preguntar si tiene tercia, y efectivamente, pues ya me da 1, entonces, este número se convirtió en todo esto, pero ojo, vean, vean que aquí, hay un 4, entonces, estratégicamente, vamos a agarrar y escribir a esto, 4, si, como un 3, por, podemos poner un puntito si queremos, 3, o el por, por 3, a la 4, ¿por qué lo vamos a realizar así? para que ese que tiene el 4, es el que va a salir en automático, entonces, aquí la respuesta sería, 4, si, vamos a escribirlo bonito, que se vea bien, 4, raíz de, y ponemos, 3, por, 3 a la 4, ¿ok? esto, el automático, con su procedimiento ideal, sería separarlos, ¿sí? o sea, poner, por ejemplo, 4, raíz de 3, por, ¿sí? por, 4, vamos a ponerlo bien, 4, 3 a la 4, entonces, de aquí, estos, uno de ellos va a salir, que es este que tiene el mismo exponente, 4 y 4, entonces, ¿quién va a salir? 3, entonces, la respuesta debe de ser, 3, 4, raíz de, 3, este es lo que sale, este, este de aquí, es este que está aquí, y pues, obviamente, este, está aquí, ¿ok? ahora, si vamos con este, tenemos que hacer lo mismo, estratégicamente hay que transformarlo, 54, preguntamos, si, si tiene mitad, si tiene, en este caso es 27, ahora, ¿tiene mitad? ya no, pero si tiene tercia, entonces, aquí me va a dar, 9, por 3, 27, vuelvo a preguntar, si tiene tercia, y, en este caso, me va a dar, 3, ¿sí? y vuelvo a preguntar, si tiene tercia, y, normalmente, me da, 1, este que está aquí, ¿cómo lo podemos escribir? ¡Ojo, estrategia! pongo el 2, por, ¿sí? por 3 a la 3, entonces, agarro y sustituyo, raíz cúbica, de 2, por, 3 a la 3, o sea, no olvidemos que este de aquí, es igual a 243, o sea, esto es igual a 243, esto es igual a 54, entonces, por eso se puede hacer ese cambio, entonces, de aquí, separamos, raíz cúbica, de 2, raíz cúbica, de 3 a la 3, ¿qué va a pasar aquí? pues, ¿quién va a salir? este, no se puede, no se puede, pero este sí, 3 con 3 se eliminan, y queda un 3 libre, 3, raíz cúbica, de 2, ¿quiénes salieron? bueno, pues, este numerito que está aquí, se transformó en este, y este que está aquí, está acá, que ya nada más se reordenan, o sea, reajustan, ok, ahora vamos con este otro, que es 2, se está multiplicando a esto, obviamente, este es un 2 que está afuera, 5, y todo es el número gigante, esperemos que nos quede por aquí, 1,458, vamos a ver, mitad, obviamente que este sí tiene mitad, mitad, y ponemos que es, 700, aquí pues es la mitad, 700, de 58, 29, vamos a ver si es 29, que comprobemos, 2 por 9 son 18, y llevo 1, 2 por 2, 4, y 1, 5, 2 por 7, 14, efectivamente, ese es el número, ahora mitad ya no va a tener, porque no termina en par, entonces debe de tener, tercia, ¿por qué sé que tiene tercia? porque si sumo todos estos, me da un múltiplo de 9, entonces vuelvo, a dividir este entre 3, pues aquí, seguro me va a dar 3, 3 por 3, 9, ¿sí? y para que me dé aquí el 72, pues me debe de dar aquí un 4, 3 por 4, 12, y llevo 1, entonces 3 por 2, 6, y 1, 7, entonces aquí va a ir, debe de ir un 2, este número dividido entre 3, me da 243, es su tercia, ok, ahora, tengo que verificar nuevamente, si puedo seguir dividiendo, entre 3, o sacando tercia, pues, veo que este, se parece al que está aquí, significa que después del 243, me va a dar 81, 27, 9, y 3, hasta llegar al 1, entonces aquí, me debe de dar 3, luego me debe de dar aquí 81, me debe de dar otra vez 3, me debe de dar 27, otra vez 3, otra vez 9, otra vez 3, otra vez 3, y aquí para terminar, pues, solo me queda un 3 más, ¿sí? ok, y, pues, 1, ahora, esta respuesta, nosotros, ¿cómo la vamos a escribir? vean, aquí hay un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces, tenemos que verificar, de qué manera la vamos a escribir, hay un 2, ponemos el 2, 2, por, ponemos un 3, por, y vean que de aquí hacia abajo, hay 5, 5 veces, entonces, pongo, 3, a la 5, por conveniencia, o sea, estrategia, entonces, aquí, yo, este número, es el que voy a utilizar, 2, 5, o sea, raíz quinta de, ya no es este número, sino es ese número, 2, por 3, por 3, a la 5, que de hecho, el 2 por 3, debe de quedar adentro, entonces, eso los voy a dejar ahí, ¿cómo me va a quedar? en este caso, 2, sí, 2, 2, 2 por, en este caso, la raíz quinta, de 2 por 3, se va a quedar adentro, y la raíz quinta, de 3 a la 5, ok, entonces, este que está aquí, se transforma en 2, este va a salir, como un 3, y este, raíz quinta, se va a quedar, como un 6, 2 por 3, 6, entonces, aquí, esto es igual, a 6, raíz quinta, de raíz de 6, como podemos ver ahí, de dónde salieron esos valores, o sea, este, este que está aquí, es este, ok, este, que está aquí, es, el 3, que está aquí, y el 2, pues simplemente bajo, y luego, solo multiplico 2 por 3, me da C, y ahí está la respuesta, todo esto, se puede transformar a esto, todo esto, se puede transformar a esto, todo esto, se puede transformar a esto, y este no se puede reducir, bueno, de mi parte es todo, yo espero que te haya salido la explicación, hasta la próxima. ¿no? Gracias.